Llegan tropas adicionales. Iniciando protocolo de búsqueda, encontrad al objetivo cuanto antes. Aquí la central, enviando refuerzos terrestres a la posición. La mejor idea que he tenido en todo el día. Unidades, encontrad al rebelde, ¡perseguidlo! ¡Lo hemos perdido! ¡A vuestros puestos! Un buen día para nada. ¡A vuestros puestos! ¡A vuestros puestos! ¡A vuestros puestos! Rico, ven aquí. En serio, estas olas del Mediterráneo son implacables con los amantes de la navegación tan descuidados como yo. Rico, se bajo y llévanos de vuelta al mar, ¿vale? Ese rico sí. Supera eso. ¡A vuestros puestos! Déjame adivinar. Seguro que cargan las armas de Tirravel o que protegen la base principal. ¡Exacto! Las PM de Bavarium necesitan energía y datos para funcionar. Cortar estos cables deja el FOW sin... Nada. Busca el punto de origen y destruyelo. Pan comido. Veamos a dónde nos lleva esto, ¿vale? Hola, tuberías. Sigue las tuberías. ¿Me llevarán a un centro de control como el del FOW? Parece lógico. Seguramente desactiven las armas PEM que protegen Gorda Dracón. Puede permitir a los rebeldes hacerse con la base y asegurar la región. ¡Aplaud��! ¡Aplaud��! ¡Aplaudad! ¡Suscríbete! 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 Vale, hackeo la puerta. Aguanta la respiración. Puerta hackeada. Sigue las tuberías. ¿Más colegas tuyos, Dima? Venga, ¿a eso lo llamas tú, amor? Una puerta cerrada. A ver... Sí, está cerrada. Pero el túnel la rodea. Entonces buscaré el túnel. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto me resulta familiar. Hora de trabajar. Sí, hay que destruirlo todo. Eso es lo que mejor se verá. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos allá! ¡Buen trabajo otra vez! FW desactivado Las fuerzas rebeldes pueden acercarse a Korda Tracón ¡Ah! ¡Hay otra salida! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!